SEÑORA PRESIDENTA. Sí, gracias, señora presidenta. Pues, fíjense que coincidió totalmente con doña Mercedes Parrilla cuando ha dicho que pensaba que la señora Monterreal iba a dar explicaciones. Bueno, explicaciones. O nos iba a contar que aquí en pleno que había estado trabajando esta comisión y yo, desde luego, pues, miren, en su lugar lo hubiera hecho, que esta señora que ha trabajado de forma tan incansable en esta comisión, pues, miren, yo lo hubiera contado, hubiera dado todas las explicaciones del mundo y me hubiera lucido. Y, desde luego, nosotros, pues, estamos de acuerdo y, además, pedimos, por favor, que sí, que efectivamente que se hagan públicas las actas de las reuniones celebradas por esta comisión, que se hagan públicas todas las actas y también, pues, que se publiquen las medidas propuestas y que acordaron y que se anunció con gran boato en los medios de comunicación, como ya se ha referido, es cierto. Yo también tengo las fotitos del día 6 de abril, cuando se anunció, además, que se recogió en un montón de medios de comunicación, la constitución de la famosa Comisión Especial de Estudio y Dirección de la Estrategia de Salida del Confinamiento, nada más y nada menos. Se constituye el 6 de abril, luego se publica que a los dos días, el día 8 de abril, que ya mantienen la primera reunión y, bueno, pues, a partir de ahí, nada. Y yo mucho me temo que cuando no se anuncia a la prensa es porque no se ha hecho nada, porque si no lo hubieran sacado, escopetaos. Y nos parece que una comisión cuyo principal objetivo es marcar la hoja de ruta para la recuperación de la actividad en el ámbito social, el empleo, la economía, el deporte, la cultura, bueno, pues, nos parece que nada es de la transparencia de la que todos hacemos gala, ¿eh?, todos, todos. Pues, nos parece muy oportuno una comisión tan importantísima para nuestra ciudad, que además es la mismísima alcaldesa de Móstoles, la que delega y la portavoz de Podemos, para que la presida, la señora Monterreal, que además, según sus propias declaraciones, ha manifestado en un montón de ocasiones, yo creo que todos la hemos escuchado decir, que ha estado trabajando incansable todo el verano, trabajando incansable todo el verano, lo cual me parece muy bien, porque, pues, porque para eso la pagan, es que es su obligación trabajar lo que haga falta, porque, señora Monterreal, usted cobra un salario, según publica la página web del ayuntamiento, de 67.950 euros brutos al año, que suponen 4.853 euros brutos mensuales, que si añadimos la paga extra de julio, nos ponemos en el mes de julio con un sueldo bruto de 9.700 euros, vamos, ¿eh?, o sea, como para no trabajar incansablemente, para no trabajar incansablemente. Y yo me pregunto a qué llama usted trabajar incansablemente, porque, mire, yo coincido con usted en un montón de comisiones, de reuniones, de mesas, de trabajo, de lo que sea, y es que usted no abre la boca nunca. Usted se limita a levantar la mano. Es como el señor ese, bueno, el que no está, el concejal este, el señor este, don César Ballesteros, el concejal este no ha escrito que ese señor cobra un sueldo todos los meses. Pero, oigan, es que no hace absolutamente nada, perdonen el inciso, pero es que los plenos no abre la boca, es que se limita a levantar la mano para arriba, para abajo. Bueno, perdonen, perdonen, bueno, pues eso, que me recuerda a usted, que coincidimos en muchas series, que usted de verdad es que no abre la boca nunca. Levanta la manita para arriba y nada, ni para bien ni para mal, se limita a, o sea, ni hace críticas, ni aportaciones, ni nada, que no comenta nada. Bueno, por lo tanto, y con esa manera de trabajar incansablemente, y por lo que he leído las publicaciones que se han hecho en prensa, que se iban a reunir semanalmente y que han marcado ustedes la hoja de ruta para la recuperación de nuestra ciudad, bueno, pues consideramos que es de recibo que se informe a la ciudadanía como se solicita en la moción, haciendo público su contenido. Y, además, voy a aprovechar este momento en el que estamos hablando de transparencia para comentarles lo siguiente. Estamos debatiendo una moción que se tiene que traer a pleno porque se ha solicitado una información y no se ha proporcionado. Y les quiero decir que hay que predicar con el ejemplo que no se puede uno quejar constantemente, como hace continuamente el Partido Socialista, de que el Partido Popular cuando gobernaba no les facilitaba ningún tipo de documentación y ahora, cuando están gobernando, hacen exactamente lo mismo. Bueno, en este caso no es el Partido Socialista, es la portavoz de Podemos, la que niega la información y, bueno, pues es que parece que está aprendiendo muy rápido a ocultar lo que no le interesa sacar en la foto. Y, nada, simplemente comentarles que cuando estuve al frente de la Concejalía Interior, están aquí los concejales del Partido Popular, yo creo que si quieren, vamos, que lo pueden corroborar, pues se puso a su disposición toda, absolutamente toda la documentación que consideraban solicitarnos. Y yo creo que eso es transparencia. Eso es transparencia, eso es tener un mínimo de altura política y eso es juego limpio, señoras y señores del equipo de gobierno. Juego limpio. Muchas gracias.